Pilaristas del mundo, San Anselmo de Canterbury y día de dar una de las mejores sorpresas que os puedo dar en los últimos días. Me encuentro al lado de Peter, que os sonará porque hemos estado hablando mucho de él. Peter, ¿cómo te encuentras, lo primero? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué les dices a los pilaristas? Pues un saludo con mucho cariño, gracias por todas vuestras oraciones y un saludo desde Zaragoza. Y a su lado está Bea, que me he enterado que eres dama de la Corte del Norte de Nuestra Señora. Anima a las pilaristas. Os animo a todas de que seáis damas. No hay mejor devoción y hay que ser dama y rezar siempre y estar al lado de la Virgen. Ella está presente en mi vida de especial manera desde el año 19, que nos hicimos dama y caballero, el 12 de diciembre. Muy bien. Vivís en Madrid, pero habéis venido a Zaragoza y habéis podido hacer vela. Sí, esta mañana. Así que, amigos y amigas, nada impide que seamos asociados de la Corte de Damas y de los Caballeros. Un beso. Hasta pronto. Doy la bienvenida a unas cuantas pilaristas compañeras mías, que son Nerea, Elisa Fernando, Gloria Serrano, Isabel Moreno, Asun López y luego una familia muy entrañable, que me he encontrado hacía tiempo que no nos veíamos, que se ha hecho un pilarista, Miriam Santos. Os doy la bienvenida a todas y que propagéis este canal de la Virgen. Gracias. 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 Gracias.